¡Gracias! 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 para ustedes y dice así para poder continuar hay que evitar la luz y la luz vamos a lindar con el corazón solo de nuestros besos me llena de emoción cuando se hagan a hacer y si se desvanezca de río, de río, de río de río, de río, de río de río, de río, de río de río, de río un abrazo, de río, de río de río, de río